Saca usted de su cartera, que nosotros si tenemos por explotar la noche entera Saca usted de su cartera, que nosotros si tenemos por explotar la noche entera Saca usted de su cartera, tengo mujeres por todos lados y dinero por donde quiera Porque si yo fuera tú, conmigo no te metieras Hijo de ramera, pa' pelera, en la calle yo ando solo y lo hago con cualquiera Sin tener que ver, yo no tengo precisión Porque ando con el suave, siempre llamo la atención Oye, mego, marro, te pasaste, y todas esas mujeres, ¿dónde tú la computaste? Tengo puertos pa' gastar, ten cuidado si usted me altera No te encuentro arámplica y estoy en la ponchera Si usted no es callejero, es por tirarse a la vera Porque si fuera así, a tu jeba yo le diera Donde quiera y de cualquier manera Pero no estamos, usted lo noto, demasiado lento Pa' llegarle a los menores, lo dudo, caiga talento Porque de este lado es demasiado flow violento Porque de este lado es demasiado flow violento Porque de este lado es demasiado flow violento Saca usted de su cartera, tera, 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 tera Saca usted de su cartera, tera, tera Que nosotros sí tenemos por explotar la noche entera Saca usted de su cartera, tera, tera, tera Saca usted de su cartera, tera, tera, tera Saca usted de su cartera, tera, tera Que nosotros sí tenemos por explotar la noche entera Saca tú de tu cartera, andamos siempre activos y los bolsillos con papel Las mujeres que mangamos son bacanas, no nos involucramos con cualquiera rana Ahora quiere virarte después que tú eras mi amigo Porque ando con mi coro 24-7 activo Que llegaste manita mozonando en to' la esquina y como dice el motín, con uno no se adivina, fina, fina, fina. Que tú te buscas pila y vacile en la avenida y de nule a nule en los bolsillos tu nana nina y en los sitios se te ve de ayudante de bebida. Nosotros vacilamos y andamos en toque de queda, rumbeando to' los días con el F en la cartera. Yo ando derrochando cuando salgo a la avenida, poniendo para acá por tigres y mujeres finas. Dale la luz y mal con uno no se adivina. Que tú te buscas, si te lo voy a creer que tú malgatas, si pero quien te ve que explota pila, si otro te lo cree. No me vende esa vitrina, no me vengas me a joder, que tú te buscas, si te lo voy a creer que tú malgatas, si pero quien te ve que explota pila, si otro te lo cree. No me vende esa vitrina, no me vengas me a joder. Saca usted de su cartera, tera, 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 tera. Saca usted de su cartera, tera, 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 que nosotros si tenemos por explotar la noche entera. Saca usted de su cartera, tera, 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 saca usted de su cartera, tera, 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 saca usted de su cartera, tera, 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 que nosotros si tenemos por explotar la noche entera. Que es lo que, tú no gateas y ya quieres vivir corriendo A J Promotion, hermoso J R en la casa, desde la ajo a la presión Carlito la para Ya, se dieron cuenta Que nosotros estamos a otros niveles musicales MTN a otro nivel, no bulto Clima produciendo, Melody Estudio Miguel Piojo, Sally, de lo mío personal Los menores del swagger, con el motín Cero bulto vacío, Orgi Kumaro Valverchon, la peluquería de lo artista Ale, y toda la gente mía, tú sabes Mochila en la casa, el mocano A J Promotion, no bulto